Hola, Francis. Buenos días a todos los radioscuches. Señor Rodríguez, voy a hablar de la Fernández, tesorera del Club Pililo. Comunitario. Yo quiero hacerle una pregunta al señor Domingo, ya que ahorita llamaron con respecto a las contaminaciones del pueblo. Por el señor que llamó, se le olvidó la cañada de Hoyo Blanco, las cloacas del hospital, donde no hay una planta de tratamiento, donde todos estos depósitos van hacia la línea. Gracias, buenos días, mucha suerte y muchas bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, eso del hospital y de la cañada, es un trabajo que hay que ir haciendo, lo que se llama la gestión ambiental. Entonces, las leyes que tenemos ahora mismo, aunque no son muy complejas todavía, porque hay que decir que existe la Ley General de Medio Ambiente, la de 6400, pero debe ahora comenzar un proceso de establecimiento, de aprobación, de promulgación de leyes sectoriales. Y esas leyes sectoriales, una ley que habla, por ejemplo, del suelo, del agua, de la contaminación, de la atmósfera. Todas esas leyes, de la ley forestal también que se está preparando, todas esas leyes van a complementar el trabajo de Medio Ambiente. Pero sin embargo, de manera administrativa, se puede hasta imponer una sanción al propio hospital. Y muchas veces, en muchos lugares, nosotros hemos combinado al director del hospital a que no vierta directamente los desechos en la cañada, sino que se establezca una planta de tratamiento. Aquí en San José de la Mata se ha comenzado a trabajar con eso. Lamentablemente aquí en San Juan no tenemos un sistema de cloacas, no tenemos un sistema de tratamiento de desechos líquidos, fluentes. Bueno, el tratamiento no, pero el sistema cloacal lo tenemos. Lo que no, quizás no haya un tratamiento adecuado, pero que el caso del hospital es grave, porque es que por el hospital eso está destapado, el domingo, o sea, donde usted va a acudir a buscar la salud. Entonces, lo que hay es un foco de contaminación, porque eso pasa por el mismo centro del hospital. Aguas Negras de Estaparo. Bueno, entonces, ese hospital, en lugar de convertirse en un centro de salud, se convierte en un centro de enfermedades. Así es. Y eso debe, el medio ambiente, nosotros yo le prometo. Yo estoy anotando todo lo que me están diciendo. Para mí es imposible uno buscar los... Claro, sí que voy a solucionar todos los problemas, pero sí. Domingo. Vamos a trabajar.